Señoras y señores, han sido largas jornadas donde han ejercido el derecho al uso de la palabra y se han pronunciado los países del sur de una manera firme, denunciando las injusticias de este mundo y demostrando que estamos dispuestos a seguir luchando y exigiendo nuestros derechos. La cumbre G77 y China ha concluido, no así, las largas jornadas de trabajo que aún continúan. Muchos ya tuvieron que retirarse hacia la Asamblea General de Naciones Unidas y ustedes también lo harán entre el día de hoy y mañana. Y precisamente en estos momentos todavía se hacen varias sesiones bilaterales de trabajo. Nuestro líder de la Revolución Cubana, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, nuestro presidente, el canciller y otros dirigentes continúan haciendo encuentros bilaterales con los diferentes líderes del mundo que nos han visitado. Por unos pocos días, La Habana fue orgullosa capital del sur del mundo. Ese espacio de la eterna esperanza donde viven los que más han aportado y menos reciben de las riquezas creadas por los seres humanos. De manera particular, y en nombre del pueblo y el gobierno cubano, quiero agradecer profundamente las numerosas expresiones de rechazo al criminal bloqueo que se impone contra nuestro país y la solidaridad y apoyo al pueblo cubano que hoy resiste y supera heroicamente enormes dificultades y desafíos. Los invito a trabajar unidos en pos de nuestros objetivos y les agradezco a todos su respuesta entusiasta a nuestra convocatoria para reunirnos aquí en La Habana. Sin el inestimable apoyo que todos los miembros le han dado a nuestra presidencia del G-77, no habríamos logrado estos resultados. Una vez más, les agradezco a todos los que han participado y han hecho importantes aportes, a ustedes los que han estado hasta las jornadas finales, un saludo al presidente de Nicaragua, a los primeros ministros de Dominica, de Guinea-Bissau, entre otros colegas y compañeros que nos acompañan. Le agradezco sinceramente su asistencia y sus valiosas contribuciones y las palabras de elogio que ustedes han realizado a la presidencia y de apoyo al pueblo cubano. Por otra parte, queremos trasladarle a todos la firme convicción de que todos tenemos que cambiar este mundo, porque como dijera nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en el año 2003 en la Universidad de Buenos Aires, cuando expresó que un mundo mejor es posible. Todos los países del sur en estas jornadas han demostrado, como dijera nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Pero también todos los países del sur están dispuestos, como dijera Ernesto Che Guevara, a seguir luchando hasta la victoria siempre. Muchas gracias a todos.